Sí, creo que no es fácil, es un día especial, como dices. Y sobre todo, desde mi consideración, habla de una trayectoria, de un legado, de todos los que estamos hoy presentes aquí, pues tener claro que formamos parte de una historia. Una historia, yo creo que con mucha miga, con mucho relieve dentro de lo que es el sporting, dentro de lo que es Mareo, como una parte del trabajo de cantera en el fútbol español. Y bueno, contentos por esa efeméride, contentos por esa celebración, y bueno, también pensando en el legal y la historia que tenemos aquí.